hola gente de youtube como están espero que se encuentren de lo mejor sean bienvenidos a este nuevo vídeo antes de empezar con el vídeo les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que les notifique cuando suba un nuevo vídeo y también estén atentos que estaré subiendo más videojuegos al canal bueno hoy les traigo otro juego el juego de mi tal quinto maqueado en su última versión el link de la descarga lo encontrarán en el descripción del vídeo o en el primer comentario fijado bueno ahora sí vamos con el vídeo procedemos con la instalación de la aplicación bueno aquí está nuestro adorable y hermoso gato que nos hará más feliz que ella xd xd yo voy a completar el tutorial y si preguntan por qué no omitir y ya pues lo voy a completar porque quiero xd ustedes si quieren pueden completar o omitir es decisión de cada una xd 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 bueno mis queridos panas aquí arriba como están viendo en la pantalla tenemos diamantes y monedas ilimitadas ahora podemos comprar todo lo que queremos sin mirar el precio xd xd como van a ver ahora mismo y ¡Gracias! Lo vieron XD, ahora le voy a comprarle ropa y comida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y también una cosa que se me olvidó en el principio del video, ahora también contamos con, no sé cómo se llaman XD pero tenemos limitado para poder volar. Bueno, eso es todo XD, les dejo con el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, espero que este video fue de su agrado, yo me despido, nos vemos en el próximo video, chao.